¿Qué tal Priscila? ¿Cómo estás? Muy buenos días. La jornada más fría del año acá en Concepción. Así lo hemos confirmado con meteorología y todavía queda reflejo de eso, al menos en este punto cercano al canal. Ustedes pueden ver el pasto como está totalmente escarchado acá en lo que es esta parte de Concepción. Y la verdad es que así amanecieron muchos puntos y muchas comunas de la provincia de Concepción, incluso del país. Es lo que se ha dado durante esta jornada, también con los vidrios totalmente escarchados durante esta mañana. Y muchos tuvieron que utilizar el agua para poder limpiarlo. Muy resbaladizo todo lo que tenía que ver con el pavimento. Y es el reflejo de lo que ocurrió durante esta mañana, que es la mañana más fría de lo que va del año. Una temperatura bajo, cero. De hecho, 0,4 menos en este caso. Y es lo que se ha registrado todo esto porque se está viendo afectada toda la zona central del país por un sistema frío que podría incluso traer temperaturas iguales para las próximas horas o incluso un poco más bajas. Eso es algo que se está monitoreando. Quiero invitarte a que pasemos a escuchar declaraciones de penquistas, quienes hablan de cómo pasaron este frío durante la mañana. Me nació helado, helado, porque yo cuando salí de la casa en la mañana estaba blanqueando los autos que estaban afuera de la casa. Sí, que está bastante helado. No llueve. Y va encima ando en tubillo porque estoy tomando miro para calentar los huesos. Se pasó, se pasó. Yo vengo de Hualqui, Hualqui es peor. Así que imagínense cómo estamos, congelados. Tiene que ser la más helada del día, ¿no? Correcto, yo creo que sí. Bien, una helada entonces, una fría mañana la del día de hoy. Bueno, la gente abrigándose como podía, tomando el clásico café también para poder pasar un poco estas bajas temperaturas. Que hay una alta presión fría, así es el término, afectando entonces a la zona central del país. Se espera que hayan heladas más locales el día de mañana y por eso podría incluso bajar la temperatura. Acá al menos todavía continúa bastante helado. Ustedes pueden ver cómo está el pasto. Claro, lentamente ha ido alumbrando el sol también en este sector que ya está llegando. Estamos un poco más cerca de lo que es los cerros que hay acá en Concepción y por eso se mantiene entonces esta temperatura por la mañana. Aunque no va a haber grandes variaciones durante esta jornada. Se espera que caliente un poco el sol, pero no va a ser mucho. Se hablaba de 9 grados. Vamos a ver hasta qué punto llega la temperatura entonces durante esta jornada. Todos los detalles, como siempre, en nuestra edición central. Que estén bien. Buenos días. Gracias.